¿No quieres morirte conmigo? No eres tú la que siempre dice que eres capaz de sacrificarte por tus hijos. Pues llegó la hora de demostrarlo. Llegó la hora, mamá. Necesitaba paz Para olvidar todo lo que hice mal Y fui cambiando Y aunque ya es tarde Me abraza el silencio Buscaba otra verdad Veía las cosas con otro cristal Y ahora me doy cuenta Que ya no soy quien era Me abraza el silencio y la sal Y es así Me voy lejos de todo Dejo atrás aquellos días Que cegaron esta vida Voy liviana de equipaje No me quedan más mentiras Solo se me ocurre al fin Per ti No importa donde voy Me equivoqué Pero lamenta el corazón Pero seré fuerte Ahogaré mis miedos Y con ellos Los recuerdos del ayer Y es así Me voy lejos de todo Dejo atrás aquellos días Que cegaron esta vida Hoy liviana de equipaje No me quedan más mentiras Solo se me ocurre al fin Per ti Solo se me ocurre al fin Per ti No me quedan más mentiras No me quedan más mentiras No me quedan más mentiras